Con la confianza de cumplir tus sueños, bienvenidos al Dorpeo Loto. Bienvenidos jugadores, hoy martes 19 de noviembre del año 2019. Ya son las 3.00 de la tarde. Hoy queremos felicitar a todos los hombres en su día. Muchísimas felicidades. Vamos a iniciar multiplicando tu dinero con premiados y premiados. Mucha suerte porque nuestro primer dígito es el 5.00. Segundo dígito, y este es el 1. Número premiado es el 51. Segundo número premiado, primer dígito, 1. Segundo dígito, y este es el 7. Segundo número premiado es el 17. Seguro los dos números premiados, 51 y 17. Ahora vamos a ganar 100.000 lempiras pegándole a tus tres números favoritos. Mucha suerte porque nuestro primer número es... El 30. Segundo número, 77. Y el tercer y último número... Es el 0.4. Reitero los tres números ganadores, 30, 77 y 0.4. Y vamos a finalizar este sorteo ganando 60 veces tu inmersión. Así que mucha suerte, vamos a conocer nuestro primer dígito. Y este es... El 0. Segundo el 2. Y este es el 8. Número ganador para la diaria es el 0.8 con su símbolo de sueños conejo. En el cuerpo lo podemos ubicar en el pecho. Otros números que le relacionan son el 46 y el 35. Pero si tú invertiste para 10 más 1, el número favorecido es... El 4. Reitero el número ganador para la diaria es el 0.8 con su símbolo de sueños conejo. Y para la diaria es el 1.08 mastro. Muchas felicidades. Amigos, los invito a grabar su jugadita por tan solo 10 lempiras. Y así estar apoyando a todos aquellos hondureños que sufren de una discapacidad. Porque con jugadita ganamos todos. ¡Feliz día! Esto fue el Sorteo Loto.